Música 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 Mantenga, mantenga, mantenga ¿Cómo dice? No oigo Mantenga, mantenga, mantenga Por allá no oigo, eh Mantenga ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¿Cómo dice? Mandenga ¡Arriba! 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 Everybody knows Mantenga Es una chica chica de Cuba De Cuba Ahora quiero que hay un poco de juego Y jugar un poco de juego con ustedes Ok? Eh oh ¡Eh, oh! 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 ¡Eh, oh!